Póngale el ojo a los nuevos vuelos de Conviasa que repatearán a los venezolanos. A partir del primero de febrero de este año, se triplicarán los vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa, que traerán de vuelta a los con nacionales que se encuentran varados en distintos países debido a la pandemia del COVID-19. La información fue dada a conocer por el presidente Nicolás Maduro en su alocución de la Memoria y Cuenta. Toda la flota de aviones de primer nivel que tiene Conviasa está puesta al servicio. Tenemos una lista de más de 300.000 venezolanos queriendo regresar de Ecuador, Perú, Chile y otros países del continente, Panamá. Esta medida se anunció después de 10 meses de restricciones en los que cientos de venezolanos suplicaron por viajes humanitarios. Según cifras del Ministerio para las Relaciones Exteriores, durante el año 2020, más de 2.000 venezolanos se regresaron al país con el plan Vuelva a la Patria.